muy buenas gente que tal como están sean bienvenidos una vez más como ya lo vieron en pantalla el siguiente personaje por ser añadido al juego es astaroth este personaje estará apareciendo el próximo 14 de septiembre bueno aquí la gente de acción de manning ya nos acaba de liberar lo que viene siendo el trailer promocional del personaje es muy al estilo de emily ya que el personaje pues está flotando y ataca a distancia ataques bastante interesantes como pueden ver expulsa fuego de las manos o sea literalmente quema los enemigos por aquí estamos viendo algunos de sus ataques especiales y me imagino que esto que estamos viendo en estos momentos es el ultimate un traje de coneja mira este que es como una especie de pijama bastante atrevido y ojo por ahí hay un detallito especial en el pecho o por ahí estés se puede ver bastante a la vista no ese tatuaje la verdad es que es un personaje que estaba haciendo este bastante pedido por parte de la comunidad y pues bueno al final la gente de acción de manning escuchó en las peticiones y vamos a tener al personaje en la siguiente actualización como les digo el 14 de septiembre si no me equivoco aquí es donde por primera vez nos encontramos al personaje en la mansión está donde igual manera este de igual manera nos enfrentamos a noa de esta gente este fue el trailer promocional del personaje como les digo va a ser disponible en en la actualización del 14 de septiembre para que estén al pendientes una vez que el personaje salga para ser adquirido directamente por gemas lo voy a comprar y bueno estaré haciendo un vídeo especial ya saben que primero sale en un paquete para comprarse por dinero real va a venir con un arma y va a venir con un traje posteriormente sale por gemas y bueno ahí es donde vamos a dedicarle su propio vídeo pues bien gente ya saben como siempre dicho si le gustó suscribanse comenten compartan denle pulgar arriba ya nos estaremos viendo en otra ocasión hasta la próxima